...de la cultura de la América. Esto surgió de cuatro grupos de titiriteros de acá de la ciudad de Salta, que teníamos ganas de hacer algo para los chicos, más que no había nada casi en las vacaciones. Y bueno, pensamos que era una oportunidad, desde julio del año pasado que no estábamos en contacto con el público, así en forma masiva con un festival, y creíamos que era la ocasión como para hacer algo con ellos. ¿Hasta cuándo se están presentando? Hasta el día 13, o sea, hasta el próximo domingo, lanzamos el viernes 4. ¿Las presentaciones se realizan en Mitre 23? Se realizan acá en el Centro Cultural de América, en la Sala Montenegro, en el subsuelo. Tenemos toda una señalización, que después la van a ver ustedes, y aparte tenemos en cartelé a todos los espectáculos que se presentan, que son a las 18 horas y a las 20 horas, o sea, todos los días. ¿Qué obras se están representando? Bueno, las obras son cinco. El príncipe que se casó con una rana, el vendedor de ilusiones, Berta y Bepo, el niño en la bolsa, y la pata patija de la isla Botija. ¿Cuántos chicos están participando de esta linda historia que son los títeres? Bueno, no le puedo dar una cifra, pero son bastantes. O sea, que son los chicos que en realidad no salieron de vacaciones, están dando vuelta por acá, así que bueno, esta es una buena ocasión, digamos, ¿no? Para venir. ¿Cómo ha sido la afluencia de este fin de semana? Buenas, salvo los días, el día de lluvia, pero bien. Recordemos que se están presentando una semana más. Estamos hasta el domingo 13, con dos funciones, 18 y 20 horas. ¿Invitaciones para todo el público? La invitación es para todo público, las funciones son tanto para chicos como para adultos, o sea, para público en general, y como decía, bueno, somos cuatro elencos de títeres de la Cabeçalda, que son el Cambichito, la Callecita, la Faranda y el Mundo de los Chicos. En general, el agro no tiene rentabilidad en nuestra provincia, así lo aseguramos.